Caber, cabelito, llegaré a verte para entregarte mi corazoncito De ti me separe, tu mayor cariño, ojalá mañana nunca me olvides Esto es el sentimiento que la hace desde lo más profundo de nuestros corazones Mientras el canto expresa el sentir del pueblo antino Aquí llena y llena, agrupación, Pachaguilari, desde el cruzón, para todo el Perú Caber, cabelito, llegaré a verte para entregarte mi corazoncito De ti me llevaré, tu mayor cariño, ojalá mañana nunca me olvides Busco plaza chapín, clavel, clavelito, amazla aquí en quichón Cuántame en quichón, cuéntame en quichón, cuéntame en quichón Mi corazón es perfecto, porque tú estás dentro de este pobre corazón Clavelito, cuánto te amo, cuánto te amo Cambio en quichón, cuéntame en quichón Mi memória, cuéntame en quichón, cuéntame en quichón Mi no S frappACHA Y mil chávez, gaine en quichón, cuéntame en quichón Feldito, quincón, cuéntame en quichón Y lo encuentras Però de la cieriyor Clavel, clavelito, llegaré a verte Para entregarme mi corazoncito De ti me llevaré tu mayor cariño Ojalá mañana nunca me olvide Cusco, plaza, chapi, clavel, clavelito Amazle aquí, quichu, cuti, mu, na, i, gama Cusco, plaza, chapi, clavel, clavelito Amazle aquí, quichu, cuti, mu, na, i, gama Quimar, Guaracá Transportes, barcas, monay Resolviendo Partú y payas sagrados de los fincas Urubamba La convención Cotera, musta, ay, ñas Cotera, musta, ay, ñas Cotera, musta, ay, ñas Como una payasa, ay, ñas Cotera, musta, ay, ñas Cuantá, musta, ay, ñas Cotera, musta, ay, ñas Como una payasa, ay, ñas Y nos vamos recorriendo Por todo el sur del Perú Pugliacá, Arequipa, Nacra, y Cusco Pugliacá, Pugliacá, Esa Pugliacá Para ti, para mí, para ti, para mí Y con la calidad Es mi opulencia Sí, sí Pachariari